y arena. El Quisco está repleto los fines de semana en verano. Dicen los locales que desde el 15 de enero hasta el 15 de febrero es el pic de playas en la quinta región. Lamentablemente también es el pic de hechos violentos en la zona. ¿Por qué se origina esta pelea? Fíjese en esta multitud. Incluso hay dos carabineros que poco pueden hacer con la furia desatada de los involucrados. Se trata de riñas entre comerciantes ambulantes e informales. Se está generando una disputa de territorio. Los más antiguos reclaman por su espacio a los que recién comenzaron a vender en la zona. Ahí comienza el caos. Los agreden, le están quitando los espacios. Están quitando todos los espacios acá. Y eso es imposible. Las playas también. Está ocurriendo lo mismo. Lamentable lo que está pasando acá en el Quisco. Qué lamentable. Muchos ambulantes vendiendo traje baños, toallas, lentes, juguetes, camiones, camionetas cargadas. Algunos venden incluso bebidas alcohólicas, algo que por cierto está prohibido ingerir en la playa. Aquí está el registro. Comercializan con tragos de moda como el famoso mojito. Y cuando alguien pretende fiscalizar, la defensa de ellos es desproporcionada. Tengo a dos funcionarios que están con licencia por más de 20 días, por haber sido agredidos con piedras, con botellas, incluso. Ni una fiscalización en este minuto. Estas peleas son cada vez más frecuentes. Y además, hay otra tendencia. La cantidad de personas que no son de la zona y que financian sus vacaciones vendiendo en la arena y en las calles de manera informal. Incluso hay una modalidad nueva que muchas personas vienen a vacacionar y la manera de solventar esos gastos es vendiendo en el comercio informal. Grandes cantidades de personas que ni siquiera son de la zona en su porcentaje porque será un 5, un 10% de gente de la zona y que hace este comercio ambulante ilegal. Pero el fuerte viene de Santiago. Desde comida, juguetes, joyería, de todo. Entonces, a todos nos ha afectado. Juguete que cuesta 3.500, que lo vendemos nosotros, ellos lo venden a mil pesos. Es increíblemente más bajo porque obviamente no se paga impuestos, no se boletea, no hay permisos municipales que pagar. El problema es que ahora son pocos los turistas que entran a las tradicionales galerías, en donde se establece el comercio que paga todos sus permisos, justo ahora, que después de mucho tiempo tenían toda la esperanza de recuperar su flujo de ventas. La suciedad es grandísima acá. La gente no tiene baños, la gente que son ambulantes no tienen baños. ¿Dónde lo hacen? Del tema de la droga, de que se fuma marihuana, de que también es feo también para, digamos, para el quisco porque aún no podía caminar a ser tranquilo y después de las 8 de la tarde esto se llena de ambulantes y la gente no puede caminar. Hace pocos días me contó un vecino ayer que andaban también en castellano. Pero después de las 7 de la tarde todo esto cambia. Cuando hay más movimiento en el sector de las galerías es cuando las personas abandonan la playa, la arena. Es allí cuando los vendedores ambulantes informales se toman las calles del quisco. Los operativos de seguridad cada vez son más difíciles de lograr porque agreden a los funcionarios como a este motorista de seguridad municipal fue apedreado por quienes se negaban a abandonar la zona de ventas. No sé si hablar de mafia en realidad pero sí de familias que son organizadas, la persona que está vendiendo más 5 o 6 personas que están a su alrededor. Incluso hay personas que se están, son especie de vigilantes. Una vez que nosotros ingresamos, lamentablemente en el borde costero tenemos solamente un ingreso y al ver nuestras patrullas al igual que carabineros se pasan el dato y obviamente ellos están ya listos ya con piedra o con botella. Algo así pasó en una de las playas. La imagen que le mostramos al principio de esta nota registra una trifulca porque se juntan todos los comerciantes antiguos los que están llegando al quisco todos informales los turistas que los defienden y palos y piedras pasan por encima de quienes no están involucrados en ese episodio. Los policías llegan sin los implementos adecuados. ¿Qué pueden hacer dos policías en bicicleta frente a tanta gente y tanta violencia? Toda la gente que está veraneando en la playa solidariza con la persona que está en el comercio ambulante por ende es súper complejo fiscalizar. De hecho la municipalidad ha empadronado a unos 72 comerciantes en los últimos días y el 80% no es residente de la zona ¿Por qué van hasta allá? Porque los turistas compran muchas cosas. ¿Paciando y prefieres comprar el comercio establecido o comprar los ambulantes? No establecido. Establecido de todas maneras. ¿Por qué razón? Por más seguridad mejor calidad también. El Quisco es la comuna con mayor población flotante de la zona son unas 18 mil personas además en un fin de semana llegan miles y miles de turistas por eso llama la atención el drástico aumento de comerciantes informales que no son de la zona y que como nos cuentan de la municipalidad van de vacaciones. Entonces no sabemos dónde compran de dónde sacan la mercadería. Pero la pregunta es ante todas estas circunstancias de desorden que existe ¿podríamos recuperarnos realmente? Y el negocio es tan lucrativo que muchos han decidido no abandonar la informalidad ganan más entonces ¿qué tiene que pasar para que las autoridades frenen la violencia en la zona? ¿Hasta dónde puede llegar un enfrentamiento de estos que ahora son más frecuentes en el Quisco? Nuestros funcionarios de seguridad ciudadana lo han agredido incluso hay denuncias mayores con respecto a que lo están amenazando. Además de la poca dotación de carabineros no siempre cuentan con los elementos de seguridad necesarios la mayoría anda en bicicleta y en grupos pequeños difícil enfrentarse a una multitud con palos y piedras han agredido y los agreden atemorizan a turistas que no están relacionados con las peleas los residentes sólo piden más seguridad en el Quisco y sobre todo piden recuperar sus calles que hasta hace poco estaban libres de tanto comercio informal impresionante entonces